Bueno, muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remember V2 Bueno, vamos con una pregunta que me habéis hecho un montón de veces, ¿no? ¿Cómo haces un Remembering de Gol? ¿Cómo hago un Remembering de Gol? Bueno, pues de muchas formas totalmente distintas, ¿vale? Incluso con algunos, con un poquito de ayuda de edición, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar lo fundamental, ¿vale? Pues si vosotros queréis hacer alguno, bueno, pues que sepáis cómo vamos a hacer un Remembering de Gol Lo primero, lo fundamental, si el jugador existe y está en el juego, bueno, pues es tan sencillo como coger ese jugador, ¿vale? Si ese jugador, por ejemplo, es Fernando Torres y ahora mismo está en el Atlético de Madrid Y el gol que queréis recrear era cuando estaba en el Liverpool, pues simplemente mercado de transferencias, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a crear un jugador, ¿vale? Este será, creo, el siguiente Remembering de Gol, ¿vale? Bueno, tenemos ahí a Máximo Palanca, que bueno, que este, este jugador es el máximo goleador de, de tiros de esquina olímpicos, ¿no? O sea, de, de goles olímpicos Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, pues ponerle el nombre, para que parezca el nombre, su número, su pie, ¿vale? Ya estáis viendo ahí también el tema de la apariencia, ¿vale? Muy importante, bueno, por lo menos que se parezca mínimamente, ¿no? Pues coger más o menos un pelo parecido, ponerlo morenito, ponerle un mostachín y venga, a tirar con él, ¿no? Y bueno, pues el tema de las botas, si tiene las botas, pues de un color o de otro color, pues, bueno, pues también las podéis cambiar, ¿vale? Bueno, yo las dejo así porque es un gol bastante antiguo, entonces, bueno, pues unas botas negras o negras y blancas, pues un poquito como era antes Y por supuesto, pues ya habéis visto, ¿no? Ponerle, por lo menos, eh, chetar esa parte que vais a utilizar, ¿vale? Yo le cheto prácticamente, sobre todo, el tema del efecto porque vamos a intentar marcar uno de esos trece goles olímpicos que marcó él, ¿no? Entonces, bueno, como ya habéis visto, es un jugador italiano Bueno, ya contaré la historia un poquito más adelante, ¿no? Bueno, el tema del gol olímpico, bueno, eh, es muy complicado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en este caso necesitaré ayuda Podría hacerlo yo jugando contra la máquina, ¿vale? En otros casos, juego contra la máquina, intento jugar contra la máquina Y bueno, pues, eh, provoco córner, ¿vale? Provoco un córner una vez y otra vez y otra vez y otra vez, tirando desde lejos y demás Pues para que el corteo la despeje hasta que, bueno, pues saco un gol olímpico Pero es muy complicado hacer un gol olímpico Entonces, bueno, pues es mucho más fácil si alguien me echa una mano En este caso, mi amigo Jesús, pues me echa una manita sacando una y otra vez el balón a córner Para esto tenemos que jugar un partido online con las plantillas personalizadas, ¿vale? Para poder incluir yo a mi jugador Vemos que es muy difícil, muy complicado marcar un gol olímpico Y estamos una y otra y otra vez hasta que el portero la cague, ¿vale? Eh, este año los porteros no la cagan tanto Entonces, bueno, pues, incluso, pues, eh, le pido que ponga un portero más bajito, ¿vale? O incluso, eh, que, que le baje las stats, ¿no? Aún y todo da igual, las paran absolutamente todas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? En otras ocasiones incluso en modo club Aquí, eh, todos estos clips que estéis viendo, estos córners No he puesto todo, ni mucho menos, ¿vale? Porque son unas tres horas las que estuvimos intentando marcar ese gol olímpico de, de palanca, ¿vale? Eh, uno, uno de esos trece goles olímpicos que marcó palanca Así es que, bueno, eh, yo lo seguimos, lo seguiremos intentando seguro, sin duda, ¿vale? Eh, si no me puede ayudar Jesús, pues, seguro que, que hay alguien por ahí que me echa, que me echa una manita Pues para intentar meter este gol, claro, la gente no está ahí siempre para mí, ¿no? Pero son muchísimas horas las que le, le dedico a un remembering de gol Es muy complicado marcar un remembering de gol Los hay más fáciles, los más, los hay más difíciles Los hay incluso, eh, pues que parto, ¿vale? En, en una parte, por ejemplo, quizás el de, el, no sé, pues hay varios goles, ¿vale? Por ejemplo, el de Zidane, ¿vale? Que el centro de Roberto Carlos es un clip Y después la volea es otro clip totalmente distinto Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Que no es, en ocasiones es un clip del tirón Y en ocasiones, pues, tengo que partirlo porque si no sería imposible, eh, hacerlo, ¿no? Siempre que se note lo menos posible No para que vosotros no os deis cuenta, sino para que quede bien, ¿vale? Porque en algunas veces en los comentarios Alguno, ¿vale? Me pone, bueno, son dos clips Porque si te fijas en las botas Vamos a ver Es que yo no estoy intentando engañar a nadie, ¿vale? Eh, a veces yo Siempre, ¿vale? Como siempre Ya veis que hago este vídeo precisamente para eso Para explicaros porque me lo habéis pedido un montón Como hago un remenberín de gol, pues os explico, ¿vale? Otra gente te dice igual Siempre, la gente siempre intentando dar una abuelita de tuerca y a las cosas Me dicen, vamos a ver Seguro que juegas en modo difícil O en modo fácil, por supuesto Juego en modo fácil No voy encima a jugar en modo leyenda Para intentar O sea, si ya es difícil de por sí, ¿vale? Con todas las ayudas del mundo Mira, que te ayude un amigo Cortar el gol Eh, hacerlo en dos clips En dos cachos Eh, chetar tu jugador Hacer que los jugadores rivales corran menos Etcétera, 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 ¿vale? Si ya es difícil así Imaginaos si me pongo a jugar ya en modo leyenda Vaya, sería la leche, ¿no? Eh, no, por supuesto Eh, aún y todo Es, son muy difíciles Eh, casi imposibles, ¿vale? O sea, los hay, ya digo Los hay más fáciles o más difíciles Pero que el balón pegue Por ejemplo Que el jugador le pegue con el pie adecuado Que el balón pegue en el larguero O en el poste O donde tenga que pegar O marcar, por ejemplo, en este caso Como estáis viendo un gol olímpico Pues es muy complicado También me habéis dicho que Que, bueno, pues que haga Un vídeo de los UI, ¿no? Que casi consigo hacer en un esto Bueno, pues esto es un vídeo así, ¿vale? Pero, ya veis No es la misma gracia No tiene, no tiene gracia No marcar el gol, ¿no? Entonces, bueno Aquí estoy viendo un montón de UI, ¿no? De UI olímpicos, ¿no? Bueno, pues casi, casi entra Que si el portero la para Que si la sacan debajo de los palos Que si el balón pega en el larguero Que si, bueno, ya habéis visto Esa fue asombrosa, ¿no? Etcétera, etcétera Es muy complicado marcar un gol olímpico Y incluso, ya digo Con todas las ayudas del mundo Entonces, bueno De momento Os digo Vamos tres horas Si consigo marcarlo Ha habido Remembering the goal ¿Vale? Que he estado durante una semana Pues igual echarle 15 o 20 horas ¿Vale? Intentándolo Offline ¿Vale? Yo contra la máquina Tranquilamente Y no he sido capaz ¿Vale? No he sido capaz Luego igual más adelante Por ejemplo El de Giovanni Dos Santos Así fue ¿Vale? Luego quizás más adelante Se te ocurre alguna idea ¿Vale? Que la puedas poner en práctica Y dices Oye, y si me ayuda alguien Y si lo hacemos en modo club Por ejemplo El gol de Chilabert Que marco desde el medio del campo Es en modo club ¿Vale? Entonces, bueno Hay un montón de goles Que se pueden Otros que no se pueden Pero bueno Yo los intento De todas las formas Todos los que me pedís ¿Vale? Que seguro que hay gente Te he pedido 100.000 veces El de Ibrahimovic Y digo Ya, y es que yo he dicho 100.000 veces Que lo he intentado Pero que no soy capaz No soy capaz de marcar De chilena Desde tan lejos O sea Prácticamente resulta Un poco imposible Ese gol ¿Vale? Entonces tenéis que ser Comprensivos ¿Vale? De que tenéis Más de 50 De recreaciones En la descripción De este vídeo Y podéis ver Todas las que están Hechas ya ¿Vale? Podéis verlas ahí Y si os gusta Pues ya sabéis Like Y os suscribís Que seguro que vienen Otras tantas más Pero poquito a poquito ¿No? Que no Que hay goles que no Que ya digo Que son muy complicados De hacer Los podéis intentar Vosotros si queréis ¿Vale? Podéis intentar Grabar vosotros Hacer vosotros el clip Si queréis dármelo Yo estaré encantado Yo estaré encantado De ponerlo De ponerlo ahí ¿Vale? Con vuestro nombre Como que lo habéis metido Vosotros ¿Vale? Nada más chavales Yo creo que está Todo dicho Espero que Espero que os haya gustado ¿Vale? Este Este making of De remembering the goal Si tenéis alguna duda Si queréis poner En práctica Alguna de estas cosas Y decís Yo quiero recrear un goalback ¿Tenéis alguna duda? Lo que sea Yo como siempre Intento la transparencia Más total ¿Vale? Así es que Me dejáis en los comentarios Cualquier dudita Ya sabéis que yo Normalmente siempre Contesto a todos Y a todos los que puedo Por lo menos Si el vídeo es de hace cuatro meses No me pilláis tampoco Y conteste Que lo suelo hacer también Bueno chavales Nada que me enrollo Que lo dicho ¿Vale? Que si tenéis alguna duda Pues que me lo digáis En los comentarios Like al vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Y esperemos que sea Precisamente Este Remembering the goal De De Máximo Palanca Que la verdad es que Es una Muy bonita historia La del jugador italiano Este Un saludo chavales Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yoca bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peor es que mañana Hey yao Es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete